Italia lucha contra las secuelas de la pandemia y sus efectos en el sector turismo. Para analizar los impactos económicos, tomamos contacto con nuestro analista financiero, José David Navarro, desde la Bolsa de Frankfurt. Hola José, qué gusto saludarte. Cuéntanos, Italia es el quinto destino del turismo mundial, un sector duramente golpeado por la pandemia. ¿Qué medidas económicas concretas ha adoptado el gobierno para compensar esta situación? Hola Juliana, ¿cómo estás? Pues ha habido bajada de impuestos, ha habido también ayudas a esas empresas que lo que hacen es contratar a pesar de las circunstancias en las que nos encontramos. Esas ayudas, algunas de esas ayudas son especiales para el sur de Italia que ya estaba aquejada por una tasa de paro más alta que el norte y aparte es una zona muy turística en la temporada de verano. Sin embargo, Juliana, una de las medidas de las que más se ha hablado es ese bono dentro de 150 y en torno a 500 euros para incentivar que los italianos, los propios italianos, salgan de vacaciones e incentivar el turismo interno. O sea, David, aparte del tema turismo, el paquete de estímulos contempla también, por ejemplo, regularizar a los inmigrantes clandestinos. ¿De qué cifra estamos hablando y en qué sectores de la economía se sentirá especialmente este proceso de regularización de los llamados invisibles? Pues la medida, Juliana, podría beneficiar a un entorno de unos 500.000 inmigrantes que se encuentran en situación irregular en Italia. La medida era por la escasez de mano de obra de temporeros en los campos italianos cuando las fronteras estaban cerradas, pero también es una forma de luchar contra la economía sumergida. Sin embargo, un dato curioso, porque las dos primeras semanas de estar esta medida en vigor, más del 90% de las solicitudes eran de auxiliares de personas mayores. José, dentro de las medidas de ese paquete de recuperación económica hay un elemento curioso y es el llamado Fondo para la Formación de las Amas de Casa. ¿En qué consiste esta medida? Pues el gobierno intentará impulsar ese fondo de unos 3 millones de euros anuales para la formación, como tú dices, Juliana, de las Amas de Casa, sobre todo para formarlas en finanzas personales y en herramientas digitales como una estrategia para que puedan incorporarse al mercado laboral. Muchas gracias, José, y una excelente tarde para ti en Frankfurt.